Y si yo digo no le quites y ponganle, échale salsita, Dios sabe a quién le da, oye que no le quites y ponganle, échale salsita, Dios sabe a quién le da, Dios sabe cabrón, ey, no puedo faltar, tú sabes cómo yo me he muerto, me dijiste que estaba aquí invitado con Colin Surresto, y tenemos cositas nuevas, tranquilo, pa' que el penko salga de la cueva, reggaeton pa' los míos, pa' los que hay, directamente de Cuba, no caigues fly, camina adelante porque te toca, espera un rato, que nos vamos a ver por Europa, gerente, oye, gerente, no se llena, no se llena, abre la puerta de par en par, ¿por qué? 1, 2, 3, rapí, déjame, porque hay, querente, hay, querente, so, 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 abre la puerta de par en par, ¿qué? 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 Vamos a hacer un estreno, papi, estreno, estreno, mire cuántos temas bebidores. A la manera que me gusta a mí, reggaeton con sandunga, métele rico chama, agua, y saludo pa' ti. Se fue. Se fue. Se fue. Mano arriba todo el puto, mi gente. Venlo pa' arriba, Capri. Que esto es todo sabioso. Mano pa' arriba. Estreno, mire, chas, bebidores. Avisa la gerente. Avisa la gerente. Que esto es, bebidores y es mire, chas, que esto es un palazo por la frente. Se fue. Se fue. Se fue. Que ya no me dices, te quiero, que ya no me dices, te amo. Y que te lo pongas cargado. Que ya no me dices, te quiero, que ya no me dices, te amo. Hablame claro pa' no preocuparte, dime si quiere irte o quiere quejarte, que no quedas por mi parte, que ya no voy a apolentar ni llamar ni buscarte. Oye, lo que no quiero es comprarte ni con plata, ni con diamante. Porque confieso que una vez me voy a llorarte Que me enseñaste a quererte pero no Aunque sea con la vista acariciarte Llámame a cualquier hora de Cuando tú me llames nunca estás que casi Pues haces tú Que te lo toques cambiado Que ya no me dices te quiero Que ya no me dices te amo Que te lo toques cambiado Que ya no me dices te quiero Que ya no me dices te amo La completa La que me gusta La que me calienta Si sacas cuenta Que la noche que te corta Porque no te recortas Entiéndeme que estoy pa' ti Me gusta un punto, estoy pa' otra No se nota Tú no sientes que a ti es el cariño Cuando me llames nunca estás Que te lo toques cambiado Que ya no me dices te quiero 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 Dime que nunca fue así Dime que te equivocaste Dime que te equivocaste Dime que estoy soñando Dime que no me olvidaste Dime que no me olvidaste Dime que nunca fue así Dime que te equivocaste Dime que estoy soltando, dime que no me olvidaste Dime que estoy soltando, dime que no me olvidaste Dime que nunca fue así, dime que te mijotaste Dime que estoy soltando, dime que no me olvidaste Antes que todo, mi salud y mi respeto para todo el Capri completo Para la gente que sabe que la calidad es la calidad Avísa a la portero, avísa a la gerente Que esto es de mi Lorenz y en Picha, que esto es un palazo por la frente Una bulla Capri Picha, Lorenz, tú sabes cómo es si te digo, si te digo que Tú te sabes mi nombre, a mí no me digas nada No soy una rapita que Ay, tú te sabes mi nombre, a mí no me digas nada Ay, tú quieres matarme a mí y yo siempre clasifico Conmigo no Como que la compuesto río Oye que tú quieres matarme a mí Ay, no, como que ya, como que ya Mi respeto Como que ya Oye Como que ya Tú sabes qué pasa Que tú eres mi hermanito Y vine para complementar Porque primero quedó mal conmigo Pero contigo nunca voy a quedar mal Yo te dije que venía Y aquí me ve Yo no puedo estar sin cantar Todo está bien, nada está mal Quieres matarme a mí y yo siempre clasifico Conmigo no Ay, yo, ay, yo Quieres matarme a mí y yo siempre clasifico Conmigo no Vamos a reflejar, vamos a reflejar el estreno Porque el estreno Mala Barría que le gustó el estreno de Lorenz y Picha Mala Barría, Mala Barría, Mala Barría Vamos a decir el coro, vamos a decir el coro Lo que tú quieres El corito rico de la canción El coro Que ya no me dice te quiero Que ya no me dice te amo Pues me haces tú Que ya no me dice te quiero Ya no me dice te amo Dime que ya no me dice te amo Que ya no me dice te amo Dime que nunca fue así Dime que te equivocaste Dime que estoy soñando Dime que no veo olvidarte. Dime que nunca fue así. Dime que te equivocaste. Dime que estoy soñando. ¿Qué haces tú? Que te noto que has cambiado. Ya no vives en Fuey, ahora vives en Esperado. ¿Qué haces tú? Que te noto que has cambiado y ya no vives en Fuey. Lo que pasa que en mi casa yo no tenía ni ventilador. Y ya no subo la escalera. Ahora subo por el elevador. Lo que pasa que en mi casa yo no tenía ventilador. Ya no subo escalera. Ahora toca un botón y sube el elevador. A mí me pasa lo contrario. Yo no tenía music. Y ahora resulta ser. Yo tengo hasta jacuzzi. A mí me pasa lo contrario. Yo no tenía music. Y ahora resulta ser. Yo tengo un jipi blanco. Así es como sucede. Pero ahora en Europa voy a comprar un Mercedes. Yo tengo un jipi blanco. Así es como sucede. Pero ahora en Europa voy a comprar un Mercedes. Que como dijo el insulto. Todo es money es por gusto. Seguro. Dile a la gente con quien pasaste el cumpleaños. Para mí que lo pasamos juntos. Y el año pasado, te escuché un cassette que cantaste aquí Y que dijiste a llorar el niño que se prendió este té ¡Ay! ¡Happy Day to you! ¡Ay! ¡Agua! ¡Ay! ¡Cómprate un nuevo ataúd! ¡Ay! ¡Happy Day to you! ¡Ay! ¡Ataúdso! ¡Cómprate un nuevo ataúd! ¡Ay! Me siento, me siento súper contento De que a mí me descargue el Lorenz y que me descargue el Insurrecto Y que me descargue Cuba Completa, que saben cómo lo me he puesto ¡Mano pa' arriba que yo canto rumba, canto salsa, hip-hop y canto tango Y nunca se me olvida que salí en Puerto, cabrón, cabrón Ahora pues un dúo, ahora es un trío ¡Tú sabes cómo yo me pongo! ¡Me pongo! ¡Con la lita y fuera en frío! ¡Ahora! ¡Ahora no es un trío! ¡Ahora no es un trío! ¡Ahora no es un trío! ¡Ya! ¡Mi gente! ¡Sos tres chamacos con talento! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma un trago, toma un trago! ¡Oye! ¡Muena! 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 ¡Tiene que irte! ¡Tienes que irte! ¡Tiene que irte, yo lo sé! ¡Muena, me doyme, me doyme! ¡Te descargo! ¡Tú sabes que te quiero! ¡Eso no va a cambiar nunca! Mi gente, yo no solo sé cantar Y cuando estoy en el Capri Me da ganas de llorar Ay, oh, mi gente Yo solamente sé cantar Conmigo la muchacha baila y se despetronca El único que tiene licencia Pa' cantar con la gorroca, cabrón Lo quiero a todo el corazón Te quiero